Hola, ¿qué tal? Acabo de publicar en mi blog un artículo titulado Nuevo estudio sobre ayuno intermitente, nueva decepción. Es una investigación que se publicó en New England Journal of Medicine recientemente y que aleatorizó a dos grupos de personas a seguir una dieta con restricción calórica o a seguir una dieta con restricción calórica, pero además haciendo ayuno intermitente. Para concluir que no hubo diferencias en el control de peso corporal como era de esperar y se suma a las evidencias que tenemos sobre el tema y que he citado en varias ocasiones. No olvidemos que el ayuno intermitente puede hacer perder masa muscular, puede aumentar el riesgo de trastornos de comportamiento alimentario y como cité en otro artículo titulado 12 anti-glamurosos riesgos de las dietas anti-aging puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de disfunciones sexuales, de fatiga crónica, de problemas psicológicos, es decir, feos riesgos que es mejor no asumir. Nada, os dejo aquí debajo de este vídeo el link al artículo por si queréis pegar una ojeada y gracias a Juan Camilo Mesa por avisarme, nutricionista y microbiólogo. Un abrazo.